Al menos cinco personas murieron el martes en ataques separados a dos equipos de vacunación contra la polio en el este de Afganistán, dijeron las autoridades. Ningún grupo armado se atribuyó en un primer momento los atentados en la ciudad de Jalalabad y los distritos cercanos de Koyani y Sukrut, según un vocero del gobernador de la provincia de Nangarar. Jalalabad es la capital provincial. Además de los cinco trabajadores muertos, al menos cuatro miembros de los equipos de vacunación resultaron heridos. Dos de los heridos estaban en estado crítico. Afganistán y la vecina Pakistán son los dos únicos países del mundo donde la polio sigue siendo endémica después de que Nigeria se declarase el año pasado libre del virus. El grupo Estado Islámico dijo en marzo que había matado a tiros a tres mujeres que formaban parte de un equipo de vacunación contra la polio también en Jalalabad. Aunque lidia con una tercera ola de contagios de coronavirus, el gobierno afgano ha iniciado una campaña para vacunar a 9,6 millones de niños contra la polio con ayuda de UNICEF. Afganistán reportó en 2020 54 casos nuevos de polio. El aumento de la violencia se produce mientras Estados Unidos y la OTAN completan su retirada de Afganistán. Se estima que quedaban entre 2.500 y 3.500 soldados estadounidenses y 7.000 efectivos aliados de la OTAN, que habrán abandonado el país a más tardar el 11 de septiembre.